¿Qué tal amigos de RTV San Marcos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Me encuentro aquí en junto a la puerta siete de nuestra ciudad universitaria y me acompaña el señor John Mezarina de la oficina de acreditación, puesto que hoy se está realizando el primer examen del centro preuniversitario de nuestra universidad San Marcos y ya los estudiantes vienen haciendo su ingreso. Señor John, nos gustaría que nos comentara un poco acerca de las incidencias que han pasado desde temprano, ¿no? Los estudiantes han ingresado desde qué hora. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Los postulantes están ingresando desde las seis de la mañana hasta las ocho de la mañana que va a ser el ingreso. Hasta el momento no tenemos ningún incidente. Todo se está llevando con toda normalidad. Claro, y es digamos ya un proceso que se repite año tras año y nos llamaba mucho la atención, ¿no? Se llama primer examen ciclo ordinario dos mil veintidós dos. Pero esto no quiere decir que haya sido de repente retrasado por la situación que vivió el país, ¿no? O que vive el país, sino que es, me explicaban, está correcto esta fecha. El proceso siempre es un año anterior, lo de la PRE, entonces está correcto el nombre. Lo que sí se ha retrasado es el primer examen que debería haber sido en el mes de enero, pero por toda la situación, la problemática que vive el país, por seguridad de nuestros postulantes, se ha postergado, ¿no? Hasta dar las garantías necesarias de que no haya ningún incidente y todos puedan participar sin ningún inconveniente. Correcto, señor John. Entonces, ¿qué más, digamos, tendrían que saber los postulantes? Vamos a ponernos por aquí. ¿Qué más tendrían que saber los postulantes? Porque este no va a ser, por supuesto, el primer examen y el último, sino que son cuatro exámenes de la, el del centro PRE, que ellos tienen que traer, que tienen que saber para venir a rendir su prueba. Así es, los postulantes, como ya está también en la página web de la OCA, de la PRE, toda la información necesaria, solo deben venir con una prenda, con las chicas con cabello recogido, sin aretes, los caballeros también, si tienen el cabello largo recogido, y prácticamente acá se les da lápiz, borrador, todo, ¿no? Entonces, ellos solamente tienen que traer su declaración jurada contra COVID, su ficha de matrícula, y su documento de identidad, que en este caso es el DNI. Si ha perdido el DNI, o se le extravió, o está en renovación, deberían traer su C4 para los menores de edad, que el papá lo tramite y son mayores de edad, también el C4 que los mismos postulantes lo pueden traer. Son los únicos documentos que están permitidos para poder hacer el ingreso y rendir su examen. Claro. Es una política también, digamos, estricta, que se está aplicando, ¿no? Que ningún postulante traiga nada más que su declaración jurada y su documento de identidad, ¿verdad? Ahora, nos gustaría que nos explique, señor John, sobre ya los aros metálicos y estos instrumentos de seguridad, ¿no? Sí, cada vez se va reforzando más la seguridad por los inconvenientes que ha estado habiendo, en esta oportunidad se ha incrementado el número de arcos de seguridad, el número de personal de seguridad, para que sea un flujo ágil y no haya ningún tipo de inconveniente. Ya se está formando una pequeña cola porque ya estamos en proceso, en hora de cierre, entonces todos tienen que ingresar para poder cerrar la puerta y cumplir con el horario que ha establecido por la administración central. Claro que sí. Muy bien. Creo que muchísimas gracias, señor John, ya nos ha dado bastante información. Vamos nosotros a seguir nuestro trabajo, informando a nuestros compañeros, a nuestros usuarios de RTB San Marcos. Bien, listo. Muchísimas gracias al señor John Mesarina de la oficina de acreditación. Y como ustedes pueden ver, amigos de RTB San Marcos, que se están conectando a nuestro enlace en vivo, son los cientos de jóvenes postulantes que están a punto de rendir su primer examen del centro PRE. Es el primer examen ciclo ordinario dos mil veintidós dos. Como lo mencionaba el entrevistado hace unos minutos. Este examen se debió de haber rendido en enero, pero por la seguridad de los estudiantes, tras lo que se estuvo viviendo en nuestro país por el tema de las marchas, es de que se ha postergado hasta esta fecha de hoy. Ya lo saben a los jóvenes, a los postulantes varones y damas, solamente deben de venir a nuestra ciudad universitaria con su declaración jurada y su DNI. Vamos a salir un poco por la puerta siete para que ustedes puedan ver el panorama, ¿no? Cómo es que se viene desarrollando aquí afuera todo también con bastante normalidad, seguridad. Han colocado también ya unas barandas metálicas que están, por supuesto, invidiendo el paso de los padres aquí a nuestra universidad, ¿no? Ellos, como todos los exámenes, como todos los procesos de admisión y también los simulacros o los exámenes de la PRE, están ellos apostados junto a las barandas y no tienen acceso, pues, a este sector donde ya los postulantes van a hacer su ingreso. Ellos vienen, por supuesto, a darles el apoyo moral y vamos a conversar un poco con ellos. Vamos a conversar porque hoy es domingo doce y es fecha de examen PRE. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Buenos días. Díganle su nombre. Francisca Blas. Señora Francisca, usted viene acompañando a su hija, a su hijo. Hijo, hijo, hijo. ¿A qué carrera está postulando? Medicina. ¿Y qué le parece cómo se está realizando hoy día? ¿Qué expectativas tiene? Una expectativa pues es que ingresen, ¿no? Pero que la hagan, pues, para todos, no solamente para mi hijo, ¿no? Y el orden que están haciendo ahorita que hay está muy bien, ¿no? Bueno, es el primer, le cuento, es el primer examen del ciclo PRE. O sea, no es que va a ingresar directo hoy si lo logra, ¿no? Tendría que él estar en cuadro. Entonces, ¿qué le ha comentado a su hijo? Uy, muchas cosas, pero no las quiero decir ahorita, porque me las guardo. Y por supuesto, usted como madre de familia le ha venido a dar apoyo moral, ¿no? Obvio, toda la vida, toda la vida. Esto va a salir en vivo y en directo. Así que díganos el nombre de su hijo y mándele un saludo fuerte para que él siga esforzándose. Ah, Luis, Luis Sebastián, Luis Sebastián. Voy a mandarle de repente un saludo. Uf, todas las buenas vibras para ti, mi amorcito lindo, te amo mucho y y haz la plinda, pues, Sebastián, gracias. Listo, señora, muchísimas gracias. Así es, los padres de familia están ya aquí desde temprano esperando a sus menores hijos que, pues, logren, ¿no? Colocarse en cuadro. Señora, ¿qué tal, cómo está? Mucho gusto. ¿Su nombre? Berta Loaiza Solier. Señora Berta, coméntenos, ¿usted está viniendo por su hijo o su hija? Mi hijo, Frank Leonardo Guamán Loaiza. ¿Y él a qué carrera está postulando? Sí, medicina humana. Bien, ¿algo que le quiera decir a su hijo? Porque estamos en vivo y esto lo va a ver de todas formas. Querido hijo, desearte toda la suerte del mundo, yo sé que esta vez sí lo vas a hacer porque es un sacrificio, no de un año ni de dos años, es un sacrificio que no tienes vida, somos un equipo, tanto tu papá, tu mamá y tus hermanos, desde acá te damos todas las víveras del mundo y pedir a nuestro Dios Jehová que te ilumine tu cerebro y pedir también para todos esos alumnos guerreros, 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 que por favor no haiga esa mafia, disculpando el término, esos padres que tienen la culpa en pagar para que haya esas mafias, porque siempre ha habido mafias y quita muchas ilusiones, muchas metas a los alumnos que en sí están estudiando, no una hora ni dos horas encerrados que no tienen vida y uno de ellos es mi hijo, yo lo vivo en carne propia y no, y de verdad pedido de corazón a esos papás que no enseñen a sus hijos a lo fácil, a pagar 20 mil, 30 mil soles, no, hay que enseñar a esos hijos que se sacrifiquen, todo logro es por sacrificio y así van a llegar lejos, amigo. Muchísimas gracias por esta entrevista y suerte a todos esos campeones héroes para mí, porque no es fácil agarrar un cupo aquí en la San Marcos. Muchísimas gracias, señora Berta. Éxitos también para su hijo y es bien cierto lo que dice la señora, ¿no? Hay que esforzarse mucho y hay que ser honestos, ¿no? ¿Qué tal señor? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Usted viene por su hija o por su hijo? ¿A qué carrera postulita? Mi hijo, ingeniería civil. Ingeniería civil. ¿Y qué expectativas tiene? Bueno, este, ojalá que logren los muchachos, ¿no? Su anhelo, tanto sacrificio que hacen ellos, ¿no? ¿Cómo ha visto usted a su hijo estudiándose, esforzándose con todo el calor, la inclemencia del sol? También es un poco, es doblemente complicado, ¿no? Lógico, lógico. Es un esfuerzo que hacen los muchachos, ¿no? Solamente creo que mi hijo, todos los muchachos, ¿no? Tengo sobrinos, ¿no? Y también veo el esfuerzo que hacen. Ojalá que logren su objetivo. ¿Su nombre, señor? David, David Uchofen. ¿David Uchofen? Uchofen. ¿Usted quiere dejarle un mensaje tal vez a su hijo, ¿no? De aliento, apoyo moral, siempre es importante. Claro, bueno, como te digo, no, ojalá que logren todo su objetivo, no solamente mi hijo, porque los muchachos a veces vienen con ese anhelo, con esas ganas, y a veces no se les da lo, no sale como ellos piensan, y se entristecen, se jonean, ¿no? Pero para adelante, además todo, adelante. Es el primer examen de cuatro, entonces él tendría más oportunidades, pero desde ya el primer examen es importante. Claro, claro, o sea, todo yo creo que son importantes, los cuatro, y hay que ponerle fuerza para los cuatro, no solamente para el primero, ¿no? Es lo que yo pienso. Y los padres también son una, digamos, parte importante en la preparación de ellos, ¿no? Porque ustedes son el apoyo moral, el respaldo, quienes están ahí en todo momento, ¿no? Para siempre alentarlos y ayudarlos. Claro que sí, los padres creo que cumplen una función bien importante para los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Porque a veces ya los padres son los que piensan más, es más diferente, con los pies sobre la tierra, ¿no? Como los jóvenes, ¿sabes? Es un poquito que no, no están con su pensamiento, con el ordenado, ¿no? No todos, pero los padres son la pieza fundamental, creo yo, ¿no? Piesa fundamental para el estudio de los muchachos. Listo, muchísimas gracias, señor. Gracias. Así es, amigos, estamos nosotros aquí en las afueras de la puerta siete, vamos a conversar un poco más con los padres de familia que están apostados en las barandas hasta el fondo, ¿no? De lo que es la avenida Mésaga. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Fernando, soy de Rata de San Marcos, estamos en vivo para la red más importante de la universidad. Bien, nos primero su nombre. Maribel Chávez. Señora Maribel, ¿usted viene por su hijo o por su hija? Por mi hija. Listo. ¿Y a qué carrera postula? Este, medicina humana. Medicina, que es la carrera más demandada de toda la universidad. ¿Qué le ha comentado a su hija, cómo la ha visto en su preparación y qué expectativas tiene de este primer examen? Sí, todo bien, que decirle, todo bien. Está emocionada, señora. Sí, primera vez que vengo yo acá. ¿Y qué experiencia o cómo está viviéndose esta primera vez que está aquí? Veo, ¿no? Este, no, me imaginé que era así tan grande esta universidad y veo que es buena universidad también, aunque mi hija me ha explicado todo eso, ¿no? Veo que sí, sí es buena. Lo único que yo digo, ¿no? Que sé que sí, sabe bien, ¿no? Todo, ¿no? Contenta porque es una carrera muy importante para mi hija también. Y me alegro que la carrera que ella ha escogido, más que todo escogido por la carrera porque su abuelo tuvo una enfermedad de COVID y ella tomó una decisión de, ¿no? Salvar vidas, ¿no? Es lo más importante, ¿no? La vida es lo más importante cada uno. A eso, esa fue su decisión que ella tomó esa carrera, por agarrar esa carrera humana, medicina humana. Listo, bueno, muchísimas gracias, señora. Ha sido un testimonio bastante bonito, ¿no? Porque en la página web dice psicomica y acá es cívica. Bien, hay que hay que hay que mencionarle a los padres de familia que estamos en vivo y en directo en las redes sociales, ¿no? Durante bastante tiempo hemos venido haciéndolo y bueno, ustedes están observando cómo los jóvenes están haciendo su ingreso, ellos están bajando desde lo que es la avenida colonial, ¿no? Y se están dirigiendo hacia la puerta siete. Vamos a mencionar unos datos importantes a todos los que nos siguen, ¿no? Este es el primer examen ciclo ordinario dos mil veintidós dos de la CEPRE San Marcos, es el domingo doce de febrero, domingo doce de febrero, el día de hoy, y la hora de ingreso ha sido desde las seis y media, ya estamos a punto de cerrar las puertas a las ocho de la mañana, y las puertas de ingreso habilitadas son la puerta número siete, esta, de la calle Germán Amézaga, la puerta número seis, también de la calle Germán Amézaga, pero con dirección al estadio, y la puerta número uno en la avenida Venezuela, que también se conoce como la puerta de la huaca. Bien, ahí estábamos conversando con los padres de familia que están algunos más emocionados, como la señora que estábamos entrevistando al final, y que mencionaba de que cómo es, ¿no? Su hija había decidido estudiar medicina porque su abuelito falleció de COVID, y ella se había propuesto salvar vidas, ¿no? Y era su vocación. Bueno, ustedes también pueden observar que los orientadores de la universidad tienen chalecos de color azul, claro, ellos son los que están guiando a los jóvenes, y vamos a mostrarles un poco el, el, la ruta, ¿no? Ellos están llegando desde la avenida colonial, y luego hacen su ingreso primero, mostrando su declaración jurada, su DNI, y en todos lados estamos viendo esta, este personal, estos, estas personas con el chaleco azul, que están orientando a los jóvenes, ¿no? Ellos ingresan, y luego van a formar dos colas, una cola para los hombres, y otra para las mujeres, se van a dividir en realidad en varias colas, ¿no? Luego lo que ellos hacen es ingresar por este arco metálico, y si tuvieran, si tuvieran algo que se detecta y que no puede entrar, se deja en estas bateas, vamos a enseñarle por acá, Yorma, ¿me acompañas? Aquí estamos observando que se han quedado algunos objetos, ¿no? Hay DNIs, hay mascarillas, quizás porque se le ha perdido a alguien esos objetos, pero, ahí está, justamente, ¿no? Esto es algo que no se podía traer, ¿no? Monedas, tal vez anteojos o llaves, ¿verdad? Y esto ahora, van a dejarlo tal vez, vamos a ver si lo van a dejar o no lo van a dejar. Bien, entonces, ahí estábamos escuchando lo que decía el personal de seguridad, no se puede entrar con llaves o con llaveros a dar el examen, porque si no, el detector metálico inmediatamente lo va a, valga la redundancia, detectar. Claro, por supuesto, hay orientadoras especializadas en lo que es para las mujeres y hombres para los hombres, ¿no? Se les está, se les está esculcando o auscultando el cuerpo también para poder asegurarse que no tengan nada detrás de la, del cabello, por ejemplo, en el caso de las damas, ahí están, ahí están revisándole justamente, auscultándole para que, pues, el examen se desarrolle con total normalidad, que no haya ninguna irregularidad. Ahí estamos observando lo estrictos que se ha dispuesto, se coloquen los orientadores, estoy dispuesto por la OCA, en vista de que en los pasados exámenes se han encontrado también algunas irregularidades, ¿no? Y cada vez San Marcos se viene perfeccionando en este asunto de la seguridad. Ahí estamos observando cómo también se le está ejecutando lo que es el barrido electrónico, las coordinaciones aquí se vienen haciendo con bastante prolijidad. Les volvemos a reiterar, las puertas de ingreso para todos nuestros amigos son la puerta siete, la puerta número siete, que está colindante a la avenida Amésaga, igual que la puerta número seis, pero que está más directa al estadio, y la puerta número uno, que es la puerta de la avenida Venezuela, también conocida como la puerta de la Huaca. Bien, una vez que los jóvenes hacen ya su ingreso por los arcos metálicos y ya se les ha auscultado y no se les ha encontrado nada más allá de su declaración jurada de su DNI, ellos están preguntándoles a los orientadores en dónde les corresponde dar el examen, ¿no? Y también les vamos a mencionar un poco, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, ellos están dirigiéndose a, ellos pertenecen al área A. También está el área de la Escuela Profesional de Ingeniería de Software y la Facultad de Odontología. Esas son los, esas son las facultades en donde se va a realizar el examen, ¿no? Para los que ingresan por la puerta siete, nuevamente, la Facultad de Ciencias Económicas, que es el nuevo Pebellón, la Escuela Profesional de Ingeniería de Software, la Facultad de Odontología, la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica y la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Todas estas están colindantes a lo que es la puerta siete y esa es más o menos la ruta que están realizando los postulantes. Ellos en todo momento están siendo orientados por el personal capacitado por la Oficina Central de Admisión, cabe resaltar. Quienes ingresen por la puerta seis, vamos a adelantarles, ellos se van a dirigir hacia los locales de la Escuela Profesional de Geografía, la Escuela Profesional de Ingeniería Geográfica o la Facultad de Educación y quienes ingresen por la Puerta uno, lo harán en la Facultad de Ciencia y Matemáticas o en la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. Bien, ahí estamos observando cómo ya los postulantes una vez ingresados por la puerta siete ya se dirigen hacia sus respectivas aulas. Bien amigos, ya estamos llegando al final de este enlace en vivo, ya estamos llegando al final de este enlace en vivo, no va a ser el único de la mañana, vamos a seguirles informando, vamos a seguir ampliando la información en vivo y en directo desde aquí, desde la ciudad universitaria, en este primer examen ciclo ordinario dos mil veintidós dos de la CEPRE San Marcos. Es Fernando Cumpa con la cámara de Yorman López para RTV San Marcos.